¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Miren nada más esta belleza que tenemos aquí. Así es amigos, los jetpacks están de vuelta. Los jetpacks tienen algunas ubicaciones en las cuales los vamos a poder encontrar. Eso lo que nos va a dar es esto. Miren, el cofre que siempre se encontraba aquí abajo que nadie podía conseguir. Bueno, ahora ya lo podemos conseguir. En este video te voy a explicar cómo conseguir el jetpack y las ubicaciones que van a tener. Así que vamos con el intro. Bueno, como vieron ahorita, el jetpack que encontramos, lo encontramos en el dirigible de carretes calurosos. Bueno, no es la única ubicación que vamos a tener. Y es que vamos a tener varios jetpacks dentro de los dirigibles. Eso quiere decir que en todos los dirigibles que veamos vamos a tener ubicaciones. Normalmente van a salir en esas estructuras que están aquí. Vamos a ver que a lo largo del dirigible va a haber muchos lugares donde vamos a poderlo obtener. Pero los vamos a caracterizar porque están en las paredes. Así que vamos a buscar algunos. Miren, aquí tenemos uno. Les digo, están en las paredes y normalmente se ven así. Acá tenemos otro. Les digo, en todos los dirigibles los vamos a poder encontrar. Pero esas no son las únicas ubicaciones. Vamos a enseñarles algunas otras. La segunda manera de conseguir el jetpack va a ser mediante los NPCs. En este caso, algunos los van a vender por 580 de hora, lo cual es bastante caro. En este caso, el visitante es uno de los NPCs que lo venden. Pero bueno, te voy a explicar quiénes son todos los NPCs que lo venden. Porque hay 5 NPCs que lo venden. Vamos a ver que el visitante es el primero de ellos. Luego, el científico también lo va a vender. El come cerebros. El mirador melenudo. Y el líder del equipo cariñoso. Esos 5 NPCs te van a vender el jetpack. En caso de que no sepas dónde están. Bueno, aquí arriba te dejo en una tarjeta exactamente la ubicación de todos los NPCs. Y así te va a servir este video. Para que así sepas exactamente qué NPCs van a vender los jetpacks. Estas son las maneras de conseguir los jetpacks dentro del juego ahorita mismo. Y como pequeño bonus, nada más ese de aquí. Ese dirigible que se encuentra aquí es el dirigible que se encontraba arriba del clarín. Si nosotros venimos aquí, nos van a dar XP. Les enseño. Ahí está, nos acercamos. Y ahora se llama el derribadín. Con eso ya tendremos un extra de XP. Simplemente viniendo aquí. No hay mucho loot. No podemos entrar. Pero sí podemos conseguir algunas cosillas por aquí. Bastante interesantes. Entonces, eso es un pequeño extra que les dejo en este video. Y ahora ya saben cómo conseguir los jetpacks. Y conseguir este pedazo de extra de XP. Espero este video les haya servido mucho. Y ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Saben que también nos pueden ayudar mucho. Utilizan el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Y yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.